En primer lugar, en cuanto a la manifestación de CGT, negando la posibilidad de acudir a este expediente de la acción de empleo, nos sorprende, porque eso sería negar su propia legitimación para comparecer en esta sala e implicaría que no tiene legitimación para presentar una demanda. Sinceramente, nos sorprende que realice esa manifestación. Por otro lado, debemos indicar que tanto CGT como Intersindical han incurrido en una variación sustancial de sus demandas, y no solamente por lo referente a lo manifestado en… Estamos en conclusiones. Lo de la modificación sustancial, eso sería en trámite de oposición a las demandas. Ahora olvidemos de eso. Vamos a examinar la prueba y cada uno que diga lo que le quiera, que no vayamos a la modificación sustancial en trámite de conclusiones. Es que hemos tenido conocimiento de determinadas cuestiones en sus conclusiones. No, pero es que en conclusiones no se puede decir modificación sustancial. Pero sí, señoría, es verdad que se ha legado causa torpe, por ejemplo, por comisiones… Pero bueno, es que… Y eso no constaba en alegaciones… Eso son opiniones, manifestaciones. Pero modificación sustancial en la contestación a la demanda, ¿eh? No en conclusiones. En cuanto a la documentación, señoría, no han sido impugnados, de contrario, los documentos que han sido aportados por mi representada, con lo cual nos referimos a los mismos. De la documentación aportada por UGT, en cuanto al informe del Consejo de Valencia de Cultura de 29 de julio de 2013, debemos indicar que es un documento incompleto, porque no contiene la contestación que se recibió por parte del Consejo de Valencia de Cultura al escrito que la directora general le emitió y al cual nos referiremos posteriormente, y que es el documento 729. En cuanto a la declaración jurada que incorpora UGT en su prueba, entendemos que no procede considerarla como prueba, porque no ha venido la persona que ha formulado esa declaración, por tanto, no hemos podido manifestar preguntas y repreguntas. En cuanto a la documentación que han aportado de una trabajadora que ha sido despedida supuestamente por tercer criterio y sin perjuicio de invocar, como posteriormente invocaremos, el certificado aportado por la Comisión de Valoración, donde dice exactamente cuáles son los criterios que se han aplicado en cada caso concreto, debemos indicar que no consta que se expusiera, que se pusiera en manifiesto esa circunstancia a la dirección de la empresa, cuando, como luego indicaremos, en la petición de información quedaba comprendido cualquier situación de este tipo. En cuanto a la prueba de intersindical, la prueba documental, el documento 14 no consideramos que pueda ser considerado como un documento en sí mismo, porque es un resumen de peticiones, es un documento que han elaborado ellos de parte y podía ser considerado a título de instructa, pero en ningún caso como un documento, igual que las noticias incorporadas por intersindical en su documento 24 o por Comisiones Obreras en sus documentos 8, 9, 11, que son noticias de prensa, pero no constituyen una prueba documental. En cuanto al documento 7 aportado por Comisiones Obreras, es un documento del 26 de septiembre de 2002, con lo cual claramente está alejado de la realidad actual, pero es que además no aparece ninguna firma, con lo cual no sabemos, no podemos reconocer ese documento, porque no tenemos ni siquiera la constancia de que eso se haya emitido. En cuanto a las declaraciones que han ido aconteciendo, ahora entraremos en la valoración de la declaración de Juan Prefacia en cuanto a la última reunión, porque está todo acreditado documentalmente. Y en cuanto a la declaración de Alejandro Rech, lo que ha puesto en manifiesto es que se apoyaba en el equipo directivo que existía en su momento y que las decisiones estaban amparadas en dicho equipo directivo, pero que no tomaba decisiones propiamente de forma autónoma. En ese sentido, como el propio letrado de CGT ha concluido, pues parece ser que se ha liado bastante a la hora de valorar determinada documentación y no ha aclarado si los pliegos de externalización estaban formulados o no estaban formulados, porque ha confundido los pliegos de externalización con el informe Pricewaterhouse, cuando ha dicho que eran una serie de documentos así, cuando el informe de Pricewaterhouse son cien folios aproximadamente. En cuanto a la declaración de uno de los miembros de la comisión valoradora, Javier Martínez, lo que ha quedado acreditado es que el proceso se hizo con la documentación y con la información con que se contaba a través de un sistema informático especialmente creado. Ha puesto de manifiesto que ese proceso fue creado previamente y que él procedió a una valoración con sus compañeros de comisión, conforme a la información que constaba en ese programa. La declaración de Julia Sorní debe tener poca validez, por cuanto es una persona que es miembro del sindicato UGT, es delegada sindical, con lo cual, lógicamente, es parte en este procedimiento. Las manifestaciones del señor Rodríguez Colley nos remitimos al informe que ha evacuado. En cuanto a la directora actual, Rosa Vidal, lo primero que ha puesto en manifiesto es que, haciendo las cosas bien, con gestión –es una palabra que ha repetido en varias ocasiones–, con gestión se puede hacer una televisión con 676 personas. Con lo cual, creemos que es un elemento que debe ser tenido en cuenta de cara a valorar el sobredimensionamiento. Por otro lado, ha puesto en manifiesto que su gestión está caracterizado por un profundo rigor, porque todo lo que está resuelto por su parte consta documentalmente aportado en autos. Todo, absolutamente todo. Incluso las siete discrepancias que han sido traídas a colación, por la parte contraria, en las que emite una resolución donde valida definitivamente el procedimiento de evaluación del personal, y constata que las eventuales divergencias entre los listados de la Dirección General y los listados de la Comisión de Evaloración designada para hacer los trabajos de evaluación del personal, esas divergencias están justificadas y son razonables, excepto en siete casos concretos en los cuales se subsana la divergencia y se procede conforme estima la directora general que debía procederse, en este caso, con la afectación de esas siete personas. En cuanto a la aplicación de los criterios sociales, en la parte contraria no ha leído la documentación. Esa aplicación de criterios sociales tiene su arranque en una documentación precedente, que es la que se entrega en el periodo de consultas y a la que luego nos referiremos. Pero es que, en la solicitud de información que se realiza en septiembre de 2012, y que consta como documento 525, que por cierto se hace una mención a la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el apartado 9, como otros datos, se solicita información en el punto 2, si tiene reconocida una situación de minusvalía o discapacidad. En el punto 3, si tiene hijos con minusvalía o discapacidad. En el punto 4, si es progenitor de familia numerosa. En el punto 5, si es progenitor de familia monoparental. Y así hasta llegar hasta siete. Lógicamente, cuando se dice que no se ha tenido en cuenta toda la información y toda la documentación, no se está valorando en su conjunto la prueba, por cuanto esa documentación fue aportada por aquellos trabajadores y trabajadores que lo estimaron oportuno. En cuanto a su declaración, debemos matizar que los resultados de la evaluación de todos los trabajadores, de todos, de todos, y no como por error, entendemos, ha indicado la señora Rosa Vidal, por el volumen de información y de documentación, entendemos, consta que en el documento 512, el anexo del informe, del informático, donde dice cómo se ha creado el proceso, que se dan filtros de seguridad, por cierto, cumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hay un anexo donde está una ficha de todos y cada uno de los 1.660 trabajadores que ocupaban puesto en Radio Televisión Valenciana en agosto de 2012. En cuanto a los listados, nos sorprende que, de contrario, se manifieste que no se han aportado. Cuando estaba presente uno de los letrados que tenemos enfrente, se entregó en la comparecencia que se hizo en la Audiencia Nacional, quiero recordar que la fecha era marzo de 2013, ahí se aportaron esos listados, y esos listados se aportaron posteriormente al TSJ para la valoración de la competencia. Con lo cual, si la parte contraria los tenía porque se les aportaron, ¿cómo dicen que no tenían esa documentación? Debemos también subrayar que doña Rosa Vidal ha destacado que un informe a título de borrador que está emitiendo la Sindicatura de Cuentas, en el cual está verificando si el proceso de designación de trabajadores se ha realizado conforme a las normas, dijo que era un control de legalidad. Lógicamente, un control de legalidad es decididos por el Consejo de Administración, criterios aplicados por la Comisión de Valoración. Ha dicho que, de momento, a título borrador, ese informe es favorable. En cuanto al área de documentación, que ayer se trató de manifestar que ese área era totalmente impracticable con la cantidad de trabajadores que existían actualmente, lo que ha puesto de manifiesto la señora Rosa Vidal es que, con las seis personas que inicialmente quedaron más dos apoyos técnicos, porque dijo dos apoyos técnicos, se puede realizar perfectamente el trabajo de ese departamento. Y nos remitimos, señoría, al documento 729, que es una contestación que da el Consejo de Valencia de Cultura, en el que les da a la señora Rosa Vidal, le agradece todas las gestiones que se han realizado en relación con ese departamento y manifiesta su conformidad con todo lo realizado y su creencia de que no está en peligro el patrimonio audiovisual valenciano. Por cierto, patrimonio audiovisual valenciano, unidad de documentación, que la parte contraria no está en el acta de 16 de agosto, en el anexo de su propuesta, documento 128 de los aportados, propuso su externalización al Instituto Muñoz Suay. En relación, señoría, a la declaración del señor López Jaraba, lo que ha venido a reconocer –y lo dijo expresamente es que el proceso era muy complejo–, yo creo que nadie tiene dudas a estas alturas de la complejidad de ese proceso. Ha venido a decir que la última oferta presentó la compañía fue suya y no lo consultó con nadie, eso es lo que dijo textualmente. Ha venido a decir que los locutores fueron desafectados por un criterio de operatividad, que nos parece que es de sentido común, y que en la resolución que emite la nueva directora general válida como justificados y razonables. Además, no supusieron en ningún caso menoscabo de los derechos de nadie, porque se desafectó a varias personas, pero en ningún caso sustituyeron a personal que inicialmente estuviera desafectado. Por otro lado, aunque no lo recordaba probablemente el señor Jaraba, debemos citar el documento 4.4, que es el acta del Consejo de 22 de agosto de 2012, donde, porque se discutió por los letrados de la parte contraria, si la última propuesta de la parte social había sido elevada al Consejo. Pues bien, esa propuesta fue elevada al Consejo, tal cual consta en la página 24 del acta de 22 de agosto de 2012, y fue elevada al Consejo por una doble vía. En primer lugar, por el conducto interno a través de la Dirección General, y en segundo lugar, por uno de los consejeros que pidió su aportación y consta como anexo 2. Con lo cual, esa decisión se adopta, o la decisión final que adopta el Consejo, se adopta con conocimiento perfecto de todo el periodo de consultas y de la posición final. En cuanto al testigo perito, señoría, ya hemos tenido grandes dificultades para calificarlo como testigo o como perito, porque no ha participado en los hechos, con lo cual no es testigo, y no ha manifestado una pericia de nada, con lo cual no es perito. Además, dijo estar integrada en UGT, con lo cual es parte del presente procedimiento un testigo o un perito, pues el perito se caracteriza por su imparcialidad y aquí, lógicamente, la imparcialidad ha brillado por su ausencia. Pero es que, además, incurren errores, como se acreditan los documentos aportados. En el documento 731 se aporta, señoría, a un listado de la plantilla actual donde se evidencia que, efectivamente, permanecen las empresas mujeres con reducción de jornada. Bueno, mujeres u hombres, no lo he llegado a contemplar. Hemos contado hasta diez. No sabemos si hemos contado bien o mal, pero no es cierto que no exista ninguna persona con reducción de jornada tras el ERE. Por otro lado, nos sorprende que el trabajo haya sido tan profundo cuando ni siquiera ha accedido a una información que hubiera tenido fácil acceder a través de la persona que supuestamente le suministró la información, Julia Sorní, porque consta en la intranet. En la intranet de la empresa consta del equipo directivo y de todos los mandos intermedios quién son y se sabe quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Con lo cual, su valoración está totalmente sesgada. En definitiva, nos parece que no tiene mayor credibilidad esta evaluación que realiza. Entrando en el procedimiento, señoría, nosotros entendemos que se ha cumplido plenamente lo previsto en el artículo 51.2. En primer lugar, porque en el documento 4.6 consta acreditado que se anticipa la documentación el 16 de julio, el día que se convoca al Consejo. Por cierto, el Consejo fue el 18 de julio, lo que pone manifiesto la convocatoria con dos días de antelación, que fue precisamente una de las cuestiones que fue valorada al final del periodo de consultas para proceder al cierre del mismo. En los documentos 4.8 y 4.9 y en todo el expediente laboral consta toda la documentación que ha sido entregada, con lo cual nos remitimos. En el documento 1.1 se constan los tres informes de la inspección de trabajo, uno por cada persona jurídica, en el que reiteran cada uno de ellos que el procedimiento ha seguido las previsiones del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Recordemos, señoría, que en nuestra opinión este informe tiene una presunción de certeza respecto a aquellos hechos que ha constatado el propio inspector actuante. Pero es que, si nos remitimos a las actas del periodo de consultas, se pone de manifiesto que no solamente se aportaron los documentos del inicio del periodo de consultas, sino que se aportó sucesiva documentación, en gran número. Nos remitimos, por ejemplo, al acta de 7 de agosto de 2012, documento 1.1.2.5, donde se da una relación pormenorizada de todos los trabajadores de la empresa con su categoría Ascripción y Centro de Trabajo. Es decir, si la parte contraria no se ha leído los documentos, pero no puede sacar la conclusión de que no se entregó esa documentación. Pero es que se fue más allá. Se entregó, y consta en los documentos 5.13 y 1.2.7, durante el periodo de consultas, acta 7 de 14 de agosto, se entregó un listado nominativo de todos y cada uno de los trabajadores, los 1.660 trabajadores, donde estaba en el informe de PricewaterhouseCoopers. Cuando se está poniendo en duda el criterio de asignación, no podemos entenderlo porque le constaba individualizadamente a la compañía dónde estaba cada trabajador. Y no se manifestó, de contrario, ninguna objeción. Hubiera sido muy sencillo. Hubiera sido tan sencillo como empezar a decir nombres y apellidos. Se hizo una manifestación genérica, diciendo que aquí a la gente se le mueve, etcétera. Pero, después de entregar un documento tan detallado como ese, en ningún momento se manifiesta una sola objeción. Señoría, en el documento 1.2.10 consta el acta de cierre del periodo de consultas. Por cierto, suscrita por todas las partes. No dudemos en cerrar un periodo de consultas cuando las partes han suscrito ese documento. Debemos aclarar, porque las conclusiones de la parte contraria han inducido a cierta confusión, y debemos manifestar que el señor Juan Prefaci expresamente dijo que era una táctica dilatoria. La impresión que tuvo la dirección en ese momento es que se trataba de una táctica dilatoria. El propio secretario general manifestó la necesidad de convocar al Consejo con dos días de antelación. No solamente convocarlo, entregarle la documentación para que pudieran valorarla en el propio Consejo. Y esa fue la razón por la que se cerró el periodo de consultas. Bueno, esa y una tan sencilla como que se cumplía el día 30. Lógicamente, si la norma habla de duración no superior a 30 días, pues había que hacer un cumplimiento escrupuloso. Si no, en este momento estarían diciendo que hay un defecto de forma por superar el periodo de consultas. Pero es que, señoría, tratan de inducir a la confusión cuando hacen referencia al documento que se entregó cerrado el periodo de consultas. Hay que leer el título nada más. El título pone Anexo 1, en valenciano, Cuantificación propuesta del Comité de Empresa de Reducción de las Despeses de Personal. Anexo 1, Cuantificación. Este es un documento que es un anexo a la propuesta que se formula por parte de la representación de los trabajadores el día anterior. Que se formula el día anterior, pero que se recibe en la madrugada por e-mail, en la madrugada del 16 al 17 de agosto. Por cierto, en el acta del 16 de agosto se hicieron constar dos cosas muy importantes. En primer lugar, se le ofreció a la parte social quedarse por la noche a negociar hasta cualquier hora, con lo cual lo que ha dicho Intersindical no es cierto. Consta en actas que esta parte ofreció seguir negociando hasta cualquier momento que fuera necesario del día 16 al 17 de agosto. Y, es más, consta expresamente en el acta del 16 de agosto, en sus dos primeros párrafos, que la representación de la empresa consideraba que el día que terminaba el periodo de consultas, es decir, un día antes se advierte que el día que terminaba el periodo de consultas era el 17 de agosto y que la empresa tenía que cerrar el periodo de consultas el 17 de agosto, porque ese era el día que se cumplía el trigésimo día de periodo de consultas y que, por prudencia, no se podía incurrir en un defecto de forma. Es importante señalar que el periodo de consultas se inicia el 17 de agosto no solamente porque conste entregada o intentada entregar la documentación, es que, señoría, el Tribunal Supremo, cuando ha resuelto la cuestión de competencia, ha concluido en su hecho probado segundo que el periodo de consultas empezó el 19 de julio. Pero vamos a valorar, señorías, porque aquí el señor secretario general, el señor Prefaci, manifestó que la propuesta que se había planteado el día anterior, porque lo del 17 de agosto no es una propuesta, no era viable y no quiso entrar en calificaciones, pero no era viable. Y decimos qué contenía esa propuesta. En primer lugar, contenía una propuesta para utilizar la red de radio y televisión valenciana para telefonía móvil, con la finalidad de incrementar los ingresos. En segundo lugar, planteaba como medida decisiva para conseguir la extinción de contratos de trabajo una inscripción voluntaria a trabajadores con una indemnización de 40 días con 35 mensualidades. Señorías, esta propuesta estaba tan poco reflexionada que, si hacemos un simple cálculo matemático, una persona tendría que haber estado 30 años en la compañía para, a razón de 40 días por año, alcanzar ese tope, cuando la empresa tenía una antigüedad de 23 años, desde el año 1989. Es decir, planteaban una propuesta que ni siquiera habían reflexionado. En tercer lugar, planteaban prejubilaciones a partir de los 55 años. Nos remitimos, señoría, a todas las actas donde se dice que las prejubilaciones son absolutamente impracticables por el coste que representaba. Las prejubilaciones a partir de 55 años tenían un coste superior a los 45 días por año del colectivo de trabajadores de más de 55 años. Es decir, si cogíamos lo que costaban las indemnizaciones de 45 días por año de los trabajadores de 55 años en adelante y lo comparábamos con el plan de prejubilaciones que se planteó que se había estudiado durante el proceso en las actas, el coste era superior. Y así se dijo durante el periodo de consultas. En tercer lugar, se propone la aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, suspensiones y reducciones de jornada. Es una medida, en primer lugar, impracticable porque supone no solucionar el problema, pero es que no es practicable en una empresa pública. En penúltimo lugar, proponen una estimación de los ahorros de costes de personal de 47 millones de euros. En una plantilla inicial de 1.660 trabajadores lo que planteaban era mantener una plantilla de 1.135 trabajadores. Si hacemos una simple regla matemática con un coste medio de personal de 40.000 euros por persona, resulta que el ahorro de esos 525 trabajadores que proponían extinguir como máximo era de 21 millones de euros. Y ellos calculaban 47 millones de euros. O sea, más o menos un salario medio de 90.000 euros por empleado, que no es el caso de esta sociedad. Y luego, como otra medida, señorías, proponían la externalización del centro de documentación en el Instituto Valenciano Ricardo Muñoz Suay, con el pase de todos los trabajadores a condición de funcionarios. Lógicamente, señoría, esta medida no fue posible aceptarla por la dirección de la compañía, porque las posiciones estaban tan alejadas que no era posible llegar a aceptarla. De hecho, cuando se aporta el anexo, el día siguiente, que hemos dicho que tiene el título de cuantificación de la propuesta…, es decir, es una mera cuantificación de la propuesta, no es una contrapropuesta, es una cuantificación. El único cambio que se produce es que la cuantificación de los ahorros es en 41 millones de euros. Recordamos que a un coste medio de 40.000 euros, más allá de 21 millones de euros, no podía ser el ahorro de personal. Con lo cual, era una propuesta en esa parte, señorías, muy poco reflexionada. A pesar de todo ello, el día 17 de agosto se realiza una nueva propuesta por la dirección de la compañía, la que consta en el acta de 17 de agosto, y que incluye la desafectación al final de 600 trabajadores. Es decir, se plantea una medida por la cual haya una plantilla de 600 puestos de trabajo. Esa propuesta es aceptada por CESIF, esa propuesta es aceptada por uso, como mal menor, lo pone expresamente en las actas. Y UGT, lo remitimos literalmente a las actas, al acta de 17 de agosto, dice que no puede aceptar la propuesta, pero pide que se mantenga. Y habla de última propuesta. Todos eran conocedores que no había una capacidad de margen por parte de la dirección de la empresa. Y, a pesar de todo, se trató de dilatar el proceso, a sabiendas de que el Consejo de Administración tenía que ser convocado. Con lo cual, señorías, entendemos que el fin del periodo de consultas se produjo con total regularidad. No puede, en ese sentido, señorías, discutirse que realmente se haya desarrollado un verdadero periodo de consultas. Recordemos la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2013, que dice textualmente que la norma obliga a negociar, no a pactar. Recordemos que el informe de la Inspección de Trabajo, en su documento, que se aporta como documento 1.1, dice, en cuanto al procedimiento y en cuanto a la negociación, que se han seguido los cauces y las previsiones del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Vamos a hacer mención a todas las actas del periodo de consultas, y aquí no nos vamos a detener demasiado, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Constan ofertas y contraofertas. En el acta de 9 de agosto se propone reducir 25 empleados. La parte contraria propone una desafectación, porque se refería a las unidades móviles y empieza a entrar en… Oye, pues en las unidades móviles son 40 y pico en vez de 25. Se empieza en esa negociación. El 14 de agosto consta lo mismo respecto a las unidades móviles y técnicos, en concreto respecto a 23 trabajadores adicionales a los 25. El 14 de agosto se ofrece una ampliación del plan de recolocación de 6 a 9 meses. El 14 de agosto se acepta, y pone textualmente en las actas, se acepta el criterio de oposición como desempate. El 16 de agosto se amplía el complemento de prestación por desempleo de 400 euros a 500 euros. El 16 de agosto se acepta incluir en la base reguladora de los despidos la paga extra que había sido suprimida. Ese mismo día se propone una plantilla de 600 trabajadores con una reducción de los mandos intermedios, proponiendo –y ahí, señorías, UGT no está en lo cierto– una reducción de salarios. El intercambio no era reducción de jornadas versus extinción, era extinción de contratos de trabajo y, en su caso, reducción salarial. El acta 17 de agosto pone textualmente que la empresa, con la finalidad de llegar a un acuerdo, hace una oferta de 600 trabajadores. Por cierto, es una oferta que luego entraremos a valorar, como se parece mucho, a la que finalmente se ha tenido que implantar, porque se especifica que 120 puestos serían de medios técnicos. Como documento 1.2.10, señoría, en el acta de cierre del periodo de consultas, en definitiva, no se cuestiona en ningún momento que haya existido un déficit de documentación, no se cuestiona en ningún momento que haya existido una merma de garantías, una indefensión, no se cuestiona absolutamente el procedimiento. Así consta expresamente en el acta de cierre del periodo de consultas. ¿Qué es un acta de cierre del periodo de consultas? Y tenemos que mencionar la sentencia de 27 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, donde dice que no toda cuestión documental o procedimental tiene relevancia, solo aquellas que han sido manifestadas por las partes y a las que la ley le ha conferido relevancia. Por cierto, el letrado de CGT ha dicho que esa sentencia manifiesta que el Real Decreto 801.2011 estaba en vigor y esa sentencia lo que dice es que los artículos 6 y 7 podían entenderse aplicables. Y esos artículos 6 y 7 los entiende aplicables porque la ley 3.2012, en el desarrollo legislativo que se produjo respecto al Real Decreto 3.2012, incorporó una matización hablando de la remisión al reglamento en lo referente a las causas. No se ha puesto de contrario en ningún momento, en ningún momento se ha suscitado de contrario, que toda la documentación aportada haya sido la suficiente para valorar las causas por parte de la representación legal de los trabajadores. Con lo cual, no podemos entender, señoría, que exista cualquier déficit de información, cualquier déficit de documentación y mucho menos que esos déficits puedan tener trascendencia de cara a una declaración de nulidad. Entendemos que en este punto se ha cumplido claramente lo previsto en el artículo 51.2 del Estatuto, tanto en lo referente a las entregas de documentación como en lo referente al desarrollo del periodo de consultas y a los documentos nos remitimos. En cuanto al propio procedimiento, mi representada no solamente ha respetado escrupulosamente lo previsto en el artículo 51.2, ha ido más allá. En primer lugar, hay que advertir que se trata de tres procedimientos que confluyen en uno, porque se presentan tres expedientes administrativos, uno por cada persona jurídica. Hay tres informes de la Administración laboral, es decir, tres informes de la Inspección de Trabajo, y se comunican tres decisiones extintivas. Por cierto, se comunican las decisiones extintivas. No es cierto, como ha dicho el letrado de UGT, que no se comunicara el cierre del periodo de consultas. El cierre del periodo de consultas estaba comunicado por el acta de cierre del periodo de consultas, que firmaron sus representantes en el acta de cierre, en el comité de empresa, y estaba comunicado posteriormente, el 22 de agosto, cuando, tras la decisión del Consejo de Administración, se le comunicó a la representación de los trabajadores que se había adoptado la decisión final de mantener una plantilla de 480 trabajadores. Y nos remitimos a los documentos aportados por esta representación. Decíamos que no solamente se cumplió el procedimiento, sino que se fue más allá. Ahora, se abrió un periodo de petición de información. Consta acreditado documentalmente, en el documento 525, que se solicita toda una relación de información y documentos, y los trabajadores, aquellos que tuvieron a bien presentarlo, presentaron toda la documentación que consideraron oportuna. Algunos de ellos tuvimos que abrir un segundo periodo de aplicación, un segundo periodo de aportación de documentación, porque desde alguna web de algún sindicato se habían manifestado instrucciones para que no se aportara documentación. En ningún momento, señoría, se ha discutido esa parte del procedimiento. Por cierto, el documento 525 hace una referencia a que toda la documentación que se aporte y toda la documentación que existe en la empresa estará protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por cierto, el informe de informático dice que se establece una serie de cláusulas de seguridad, hasta el punto que la persona que ha venido a manifestarse respecto a la comisión de elaboración, Javier Martínez, ha reconocido que él no tenía una capacidad de modificación de esa base de datos, tenía una capacidad de lectura, pero no de modificación. Los protocolos de seguridad se cumplieron escrupulosamente y nos remitimos al informe del informático. Posteriormente, documentos 5253 y 588 se crearon las comisiones técnicas de valoración. Una comisión técnica de valoración para valorar a los trabajadores de lente y la radio. Una subcomisión para que los propios trabajadores que evaluaban, que pertenecían al área de recursos humanos, fueran evaluados. Por cierto, el resultado es que algunos de ellos han resultado afectados, como ustedes saben. Y en la resolución que se aporta como documento 5.8, la resolución de la Dirección General de 24 de agosto de 2012 y una posterior de 8 de enero de 2013, se dice textualmente que el nombramiento de la comisión se produce para que proceda a la recogida de datos y tratamientos de los mismos y evaluación profesional del personal a los efectos de la aplicación de los criterios. Ya hemos dicho y nos remitimos al documento 5.12, que se realizó un programa informático específico, donde consta no solamente el informe de la persona que es jefe de sección del área en la Radio Televisión Valenciana, sino un anexo con una ficha de cada trabajador, donde pone cada trabajador, cada criterio, cómo se ha aplicado. La parte contraria podría haber leído ese documento y hacer cientos de objeciones, cientos de objeciones, y no lo ha hecho. En el documento 5.14, señoría, y lo ha manifestado el secretario general, se emiten resoluciones de aceptación de la ascripción voluntaria, porque la ascripción voluntaria, a pesar de que inicialmente se estableció un plazo menor, posteriormente fue ampliada. En todo el proceso se han admitido todas las ascripciones voluntarias. Por cierto, una de ellas del delegado sindical de UGT, que sustituye a Julia Sorni, que no la emite en el plazo inicial, sino posteriormente. Constan como documentos 5.4, 5.6 y 5.8 las actas de la Comisión de Evaloración del Ente Radio y Televisión. Constan como documentos 5.5, 5.7 y 5.10, así como 7.15 las resoluciones emanadas de la Dirección General. Constan como documento 7.14 el informe suscrito por el subdirector de asesoría jurídica en el 24 de junio de 2013, donde se valida definitivamente todo el proceso y se subsanan las exclusivamente siete discrepancias que existían. Y, posteriormente, la directora general emite la resolución para afectar a estas personas. En cuanto al procedimiento, señoría, consideramos que no solamente se ha cumplido, sino que se ha ido mucho más allá. Dudo que en muchos procedimientos se hayan adoptado tantas cautelas como en el presente. Y la documentación aportada así lo constata. En cuanto a las causas, señoría, en primer lugar, la causa económica no está desacreditada en ninguna de las pruebas planteadas de contrario. No se ha desacreditado en ninguna de las pruebas. Aún estamos esperando el informe que dijo que iba a aportar la persona que compareció por parte de comisiones obreras durante el periodo de consultas. Aún lo estamos esperando. Hubiera tenido muy fácil la parte contraria, muy fácil, o las partes contrarias, contrariar esa causa económica con la emisión de un informe. Es muy sencillo. Se emite un informe de alguien diciendo que no hay causa económica, pero es que las cosas, cuando se ponen por escrito, están sometidas a contradicción y no a manifestaciones generales. Y esa es la dificultad de poner las cosas por escrito. Diferentes manifestaciones de la causa económica. No me voy a reproducir demasiado en este punto, porque están aportadas todas las cuentas anuales, consolidadas, las cuentas auditadas de abril de 2012. Díganme ustedes qué empresa presenta unas cuentas provisionales auditadas, muy pocas. Se han aportado, para una mayor reflexión por parte del tribunal, las cuentas de 2012, que ponen de manifiesto que la situación negativa se ha seguido produciendo. Se aporta igualmente el informe de la inspección, que constata que existe la causa económica en las tres entidades, en las tres entidades y en el grupo, en el grupo y en las tres entidades, en todos, sin distinción. Consta también un informe aportado de Fernando de Torres y un segundo informe aportado, que ha comparecido hoy, de Vicente Rodríguez Colley, que básicamente coincide en todos los aspectos que fueron concluidos durante el proceso, las pérdidas, desequilibrios patrimonial, etc. Su conclusión, y lo ha dicho en el presente procedimiento, es clara. La empresa era inviable. Económicamente la empresa estaba en causa de disolución y era inviable. Y es que la contabilidad está para aplicarla. El plan general contable, que él ha dicho que se ha basado en el plan general contable, como no puede ser de otra forma, no distingue entre empresas públicas y empresas privadas. Con lo cual, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista legislativo, esas dos sociedades estaban en causa de disolución. Por eso, precisamente, como dijo ayer la directora general, no quería entrar en una compañía que de inicio estuviera en causa de disolución. Porque sabemos qué significa estar en causa de disolución, que los administradores tienen responsabilidad con su patrimonio. Eso es el efecto de estar en causa de disolución. Que si no se adoptan medidas, entre ellas un reequilibrio patrimonial o la disolución de la compañía, los administradores son responsables de lo que acontezca desde el momento en que se constata la existencia de un patrimonio neto negativo. Por eso, lógicamente, y como persona rigurosa y conocedora de las leyes, por eso ella puso como condición para entrar que Radio Televisión Valenciana y Sociedad Anónima no tuviera el endeudamiento que tenía el grupo. Por cierto, no es cierto, no es cierto que ese endeudamiento esté en la Generalitat Valenciana. Ese endeudamiento, y si quieren, se leen los informes de auditoría de 2012, en las cuentas de 2012, ese endeudamiento está en el ente, está en el ente, que está en liquidación, y está en el ente porque los bancos no aceptan la subrogación en los préstamos de la Generalitat Valenciana. No vamos a entrar en todas las manifestaciones de la causa económica negativa, tanto déficit presupuestario, pérdidas, etcétera, porque creo que ha quedado sobradamente acreditada la concurrencia de la causa económica, sin que sirva de excusa que, por ser el sector público, el papel lo aguanta todo. Y es que no es así, señorías. En el sector público, como el sector privado, el dinero no se inventa, el dinero procede de algún lado. En el sector público, de los bolsillos de los ciudadanos. Y, por tanto, es un bien escaso que hay que gestionar, como dice la Constitución española, bajo el principio de eficacia. En cuanto a la causa organizativa, a nosotros nos ha sorprendido muchísimo. Y por eso ayer insistimos, porque no dábamos crédito. Que no se haya planteado la comparecencia del perito de PricewaterhouseCoopers, que estaba, el pobre hombre se pasó todo el día esperando. Vamos a ver, si ese informe es tan malo, es tan desastroso, no se sabe de dónde proceden los datos. A ver, ¿por qué en el periodo de consultas que compareció en dos ocasiones… Señor, de la actitud procesal de los compañeros, cada uno pide la prueba que quiere. Estamos en conclusiones, análisis de la prueba. Simplemente lo que consideramos es que podía haber sido sometido a contradicción y no se ha hecho. Eso ya es un problema del que lo pude hacer. Lo que ponemos en valor es la validez de ese informe. La empresa, como consta en el informe de la inspección de trabajo aportado como documento 1.1, el informe también constata y concluye que la plantilla está sobredimensionada. Lo mismo hace el informe de Price, un documento de un externo que no ha sido contradicho. Lo mismo hace la propia representación de los trabajadores en el acta del periodo de consultas de 17 de agosto, y hay más menciones que el otro día, que ayer, perdón, ya realizamos. En el acta de 17 de agosto, documento 1.2.9, en la propuesta, no en la cuantificación de la propuesta, asumen una reducción de personal de 1.135 trabajadores. Es decir, reconocen que está sobredimensionado. ¿Por qué, si no, plantean esa propuesta? ¿Qué pasa? ¿Que creen que se tiene que hacer la televisión con 1.660 trabajadores y, a pesar, asumen no cumplir las obligaciones de servicio público, por las razones que sea, y mantener una plantilla de 1.135 trabajadores, aquellos que han velado por el cumplimiento de la obligación de servicio público? Nosotros no nos lo creemos, señoría. Como documento 721, se constata un informe de la Universidad Politécnica de Valencia que el área técnica está absolutamente desproporcionada, sobredimensionada. Es que este informe viene a decir que en un colectivo de 865 trabajadores se necesitaban 346. Y el informe interno, que, por cierto, han alabado, pero en parte, porque los resultados están muy bien, parece ser, pero han dejado oculto el pequeño detalle de que sus conclusiones es que en el área técnica eran necesarios 336 trabajadores, frente a 865 que había. Lo mismo un segundo informe técnico, que se aporta como documento 722, respecto a los operadores ENG. Pero es que los hechos posteriores y anteriores demuestran que la plantilla actual de 676 puestos de trabajo está pudiendo realizar una televisión que podrá criticarse su mejor o peor calidad. Y, por cierto, habrá que hacer prueba de lo que se dice, porque se está diciendo determinadas cosas como que ahora van enlatados, pero no se ha hecho prueba en ningún momento de eso. Lo que sí consta acreditado, en un documento que se aporta como documento 3.8, un certificado donde dice que no consta desde agosto de 2012 hasta el momento de la suscripción del certificado 4 de septiembre de 2013, no se han producido incidencias a resaltar, no viéndose afectadas las emisiones ni el proceso general de producción audiovisual, con dos excepciones, la invasión del plató y, en segundo lugar, el incidente que se ha relatado de la radio que durante unas horas se deja de emitir y que consta un informe aportado que esa deficiencia se ha subsanado y con una mera herramienta informática. No hacía falta mucho más. Con lo cual, señoría, lo que se demuestra es que el adecuado dimensionamiento de esta Radio Televisión Valenciana sin externalización es de 676 puestos de trabajo. Hemos hecho referencia, documento 3.4, a la plantilla histórica que tenía Radio Televisión Valenciana y también es un elemento indiciario de cuál era la plantilla necesaria, porque prácticamente era la misma, 687 trabajadores. Por otro lado, no puede olvidarse que la Audiencia Radio Televisión Valenciana es de un 5,7 % en 2012 y de un 4,8 % en 2013. Es decir, el grado de retorno social en este caso está totalmente medido, totalmente medido. No podemos ser ajenos a lo que demandan los ciudadanos que pagan esta televisión. Son los ciudadanos los que deciden ver la televisión o deciden no verla. Y en estos momentos, desgraciadamente, la audiencia es de un 4,8 %. Por tanto, hay que adecuar los recursos que se destinan a los diferentes servicios públicos a los retornos que se reciben por parte de la sociedad. Dicen que no están valorados los costes. A ver, una cosa es que no estén de acuerdo con la valoración de los costes. El documento de justificación de los costes de externalización estuvo aportado. Dice que los costes de externalización son entre un 10 y 12 millones de euros y que, para ello, se basa en los pliegos de otras televisiones, pero que, lógicamente, es una estimación porque, para hacer un trabajo de detalle, debería previamente valorarse cuáles son los lotes de externalización. La externalización se puede hacer de muchos modos. Ahora tenemos un pliego de externalización que ha aprobado la nueva directora general que establece la posibilidad de –y aún no está adjudicado– de externalización de bandas horarias o de número de horas. Los costes de externalización, señorías, son muy elocuentes. La plantilla de 865 trabajadores costaba 34 millones de euros. Cualquier comparación es odiosa. Respecto al informe de Pricewaterhouse, que son 10 a 12 millones de euros, y respecto a la realidad actual, que cuesta ese área, el área técnica, 13 millones de euros. Con lo cual, claramente, había una justificación de razonabilidad económica para proceder a esa externalización. Por eso, señoría, entendemos que no se puede discutir que, si se pretende discutir, que la medida es proporcional. Nuestra opinión es que –y así lo han refrendado algunas sentencias y otras no, con lo cual los sometemos al criterio de la sala–, nuestra opinión es que el legislador ha pretendido evitar que se hagan juicios de valor y juicios de proporcionalidad. Se menciona la sentencia de Telemadrid, pero hay una posterior sentencia del TSJ de Madrid que dice que en la causa económica no puede medirse la proporcionalidad. Pero es que la sentencia de Telemadrid, aparte de confundir la naturaleza jurídica de la persona que es demandada, aparte, hace un juicio de proporcionalidad que lo extrae del sector privado para aplicarlo al sector público. Y es inaplicable, porque se basan unas sentencias de la Audiencia Nacional que utilizaban como índice de medición de la actividad de una empresa la facturación, cuando en el sector público la facturación no es índice de medición de ningún tipo de actividad, porque, en este caso, la aportación de recursos se produce principalmente de los recursos públicos. Si nos vamos a la facturación, pues, lógicamente, no se puede mantener una plantilla con nueve millones de euros que se está ingresando de publicidad y venta de servicios. Con lo cual, señoría, entendemos que la medida es absolutamente desproporcionada, porque si nos comparamos con el año 2009, que es el pico de ingresos de la RTVE, en la que se ingresan, en concepto de dinero público y de dinero privado, 277 millones de euros, pues, claramente, hay una situación de proporcionalidad respecto al contrato programa de 68 millones de euros. Pero es que, a mayor abundamiento, no se puede hacer una trampa. Antes de valorar la rozanabilidad de la externalización, hay que eliminar el efecto del sobredimensionamiento. No es cierto que se estaba comparando una plantilla de 854, que son 65 trabajadores, frente a la externalización. Es que, primero, había que redimensionar. Es decir, la comparación justa sería desagregar el efecto sobredimensionamiento respecto al efecto de externalización. Y, primero, solucionar el problema de sobredimensionamiento. Pero, en todo caso, señoría, ha habido algunas sentencias que también han ponderado los intereses en juego, como la sentencia que se emitió en paradores y en lo que se valora también que no solamente hay que ponderar los intereses de los trabajadores que han sido despedidos, hay que ponderar también los intereses de los trabajadores que no han sido despedidos, que permanecen en la compañía y que necesitan estar en una empresa que sea viable. Lo anterior no era viable, además del interés de los ciudadanos de tener un servicio público eficaz, etcétera. Es decir, de que el recurso de dinero de los ciudadanos se gestione adecuadamente. Otras cuestiones suscitadas en cuanto a la aplicación de criterios. Comisiones Obreras no los ha cuestionado y se lo agradecemos. Reiteramos que ha habido todo un procedimiento que ha pretendido ser sumamente cauteloso con la aplicación de los mismos. Se ha constatado que se creó una comisión de evaluación después de capturar los datos y de solicitar ampliación de datos, que se creó un sistema informático, que se creó una subcomisión de evaluación, que se emitieron los listados por la Dirección General. Al final de todo ese proceso, resulta que la nueva directora general realiza una labor de investigación de todo el proceso y constata que hay siete diferencias y las subsana. Con lo cual, el proceso a la fecha de este acto del juicio está absolutamente validado. No es cierto, y lo aportamos como documento 5.11, que los criterios se hayan aplicado de la manera que dicen se han aplicado. En ese documento se constata, y no ha sido impugnado de contrario, que la Comisión Técnica de Avaloración, en cuanto a los criterios de excedencia, no excluyó las excedencias familiares ni las forzosas. En cuanto al ejercicio simultáneo de otras actividades, que no ha quedado ningún trabajador afectado por este criterio. Y en cuanto al absentismo, que se aplicó exclusivamente y estrictamente conforme lo prevé el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que, por cierto, no ha sido declarado inconstitucional, ni contrario al derecho a la salud, ni contrario absolutamente a nada. Es un artículo perfectamente legal. Con lo cual, si ese artículo es perfectamente legal, si se puede recurrir a una extinción por causas objetivas derivadas del absentismo, pues con mayor medida ese criterio aplicado de esa forma no podrá dudarse de su legalidad. En cuanto a la oposición, que no son propiamente oposiciones, son convocatorias públicas a pruebas de selección, consta que las últimas que fueron publicadas fueron el 15 de abril de 2003. El aplicar el criterio a la oposición conforme se pretendía de contrario hubiera significado, en nuestra opinión, privar de la oportunidad de mantener supuesto trabajo a todos aquellos trabajadores que permanecían en la empresa desde el año 2003. Y nos parece muy curioso porque muchos de ellos eran trabajadores indefinidos como consecuencia de una actuación inspectora derivada de una denuncia formulada por comisiones obreras. Entonces, lo que no entendemos es que lo que no era válido cinco años antes ahora sí que sea válido o viceversa. Es lo que se denomina, señoría, espigueo. De todos modos, ese criterio de la oposición se ha aplicado y se ha aplicado en el ente y en las dos sociedades. ¿Por qué se aplica de forma diferente? Pues muy sencillo, porque la ley distingue. Si el legislador, en su disposición adicional vigésima, hubiera querido establecer esos principios de igualdad, mérito y capacidad respecto a los empleados de las sociedades públicas, lo habría dicho, pero no lo ha dicho. Lo ha dicho respecto a los entes de derecho público. Y ha quedado claro que eso es el ente. Por cierto, cuando nosotros nos hemos referido a un grupo de empresas, en ningún momento hemos utilizado la expresión grupo patológico. No hemos utilizado esa expresión. Y cuando definimos los tres criterios que concurrían en este caso, definimos la apariencia externa unitaria, la unidad de caja, la dirección unitaria, pero en ningún momento aludimos a una unidad de plantilla. La parte contraria en ningún momento ha desplegado pruebas respecto a ese tema. La realidad es que aquí hay que diferenciar dos colectivos de trabajadores, los del ente que prestan servicios indirectos y los trabajadores que realizan la actividad de radio y televisión, que son los de las dos sociedades mercantiles. Pero es que, además, señoría, el tratamiento diferenciado ya está aplicado en esta misma compañía, como consecuencia de la reducción salarial del 5 % y la parte contraria ni siquiera impugnó esa decisión. Es más, consta acreditado en el documento 5.27 que se planteó la posibilidad de mancomunar la reducción entre todos los trabajadores y fue la propia representación de los trabajadores la que no quiso hacerlo y la que dijo «Oye, los trabajadores del ente son los del ente y los trabajadores de las dos sociedades no tienen por qué verse aplicados en esa reducción». ¿Por qué se aplicaron esos criterios? Porque entendemos que respetaban más los principios de igualdad, mérito y capacidad que lo que planteaba la parte actora, porque lo que planteaba la parte actora era dejar sin oportunidad de mantener su puesto de trabajo a una serie de trabajadores que eran un buen número de ellos, como mínimo los que venían desde el año 2003. ¿Se cumplen los principios de igualdad? Porque todos tienen la misma oportunidad, pues no parece que un criterio como la titulación sea discriminatorio y los principios de mérito y capacidad claramente se cumplen, porque la titulación es un mérito, el ir o no a trabajar el absentismo es un mérito excluyendo aquellas causas de absentismo que excluye el artículo 52, la capacitación para el trabajo es un mérito, la baremación que ha dicho el señor Javier Martínez de los títulos que tenía cada uno, cursos, másteres, etcétera, es una capacitación y, por tanto, señoría, consideramos que se cumplen los principios de igualdad, mérito y capacidad si sus señorías tienen a bien valorar una materia que entendemos que es objeto de las demandas individuales. En todo caso, hemos aportado como los documentos 8.6 y 8.7 la relación de afectados por departamentos y una relación de afectados por el ERE para que se valore por el tribunal si ha tenido alguna incidencia final como promueve de contrario UGT que manifiesta que hay una discriminación por sexo. A ver, es complicado que se produzca una discriminación por sexo cuando los propios criterios no son discriminatorios. Aquí hemos hecho un juego de artificio trayendo a un testigo perito, que no sabemos si es testigo o si es perito, que está vinculado a UGT, que, por tanto, su pericia tiene que ser puesta en entredicho, pero la realidad, y lo aportamos como documento 7.32, es que la incidencia, el número de trabajadores que había antes y después del ERE, hombres, mujeres, es muy parecido. Es muy parecido. Habrá que ver en cada caso concreto si alguna persona ha sufrido una discriminación y, si es así, en ese caso concreto habrá una nulidad, pero no podemos predicar la nulidad del procedimiento colectivo porque los criterios no son discriminatorios. Ahí, señorías, hay una sentencia en la Audiencia Nacional que dice que, si los criterios son correctos, pues la valoración de los resultados se tendrá que hacer en sede de los conflictos individuales. Tampoco es verdad, señoría, que no se esgrimirán los motivos sociales. Como documento 8 del expediente de la autoría laboral se aportó el plan de acompañamiento social, donde en su apartado 3.2 se hacía referencia a la preferencia de permanencia de colectivos especialmente protegidos. Y se decía textualmente, sin perjuicio de la aplicación de los criterios de selección de los trabajadores afectados, es voluntad del grupo que se tengan en cuenta las siguientes razones de índole social. Y se aludía, pues, a familias numerosas, monoparentales, discapacidades, etcétera. De hecho, el documento 4.4, el acta del Consejo de 22 de agosto de 2012, no es cierto, por tanto, que esos criterios se los haya inventado la directora general, esos criterios constan en el acta del Consejo de 22 de agosto de 2012, donde aprueba una mejora del plan de acompañamiento social. Una mejora es lo anterior más lo mejorado, que son los complementos por desempleo, etcétera. Con lo cual, la directora general ha aplicado exclusivamente los criterios sociales que aprobó el Consejo de 22 de agosto de 2012. Pero es que más, es más, lo ha aplicado sobre la base, como ha costado acreditado en el documento 5.25, de la aportación de documentación que se le requirió a todos los trabajadores sobre esos criterios. En particular, señoría, ya hemos dicho que se le pregunta por si tienen grado de minusvalía, si son familia monoparental o no. Es decir, se le pregunta por todos aquellos aspectos que se consideraron que podían tener prevalencia de cara a la aplicación de esas razones sociales para la desafectación. Pero es que durante el propio periodo de consultas se solicitó a la parte contraria y se aceptó, o al menos no se negó, la desafectación de una persona, de una persona en concreto. No voy a citar su nombre, por no manifestar nombres en concreto, pero consta aportado en el documento 129, que es el acta de periodo de consultas de 17 de agosto. ¿Por qué? Porque había tenido una circunstancia personal muy agravada y nadie, nadie, absolutamente nadie, de la representación de los trabajadores manifestó una objeción. Eso se trasladó al Consejo y se validó por parte del mismo. No es cierto, señoría, y incurre en un error, y entendemos que incurre en un error, porque, claro, no ha manejado la documentación que debía manejar, porque es que no ha accedido a la base de datos. No ha tenido la precaución de acceder a la intranet para saber quiénes componen los equipos directivos y demandos intermedios para saber si son hombres y mujeres. ¿Qué valoración de igualdad es esa que no hace una valoración de la pirámide? La pirámide directiva. No lo ha tenido en cuenta. Tampoco ha tenido en cuenta que el equipo directivo actual es predominantemente de mujeres. El documento 731, señoría, pone de manifiesto, y contrariamente a lo manifestado en su informe, que sí permanecen hasta diez personas con reducción de jornada. En el documento 730 aportamos el organigrama del equipo directivo, donde se constata que los principales puestos de dirección y de responsabilidad están ocupados por mujeres. No vamos a entrar, señoría, en fase de conclusiones en la iniciación de 45 días por año, porque consideramos que con el documento 6.2 esa petición debe de caer. El documento 6.2 es una resolución de la consellería que dice que la iniciación de 45 días deberá solicitarse caso por caso. ¿Cómo es lógico? ¿Cómo vas a aceptar una iniciación de 45 días para qué? ¿Para dentro de unos años? Pues no, lo tendrá que decidir la Consellería de Economía en el momento en que se haga en el ejercicio esa disposición presupuestaria, como es lógico. Eso lleva a la nulidad del artículo 91 en este punto concreto. En cuanto a las ampliaciones de las demandas de comisiones obreras y UGT, finalmente realizan una manifestación de que se ha modificado el ERE, por decirlo así. Aportamos a título instructa un dictamen, y lo aportamos a título instructa porque ya hemos dicho que no es un documento, sino una valoración jurídica, un dictamen del catedrático Jesús Mercader que constata por qué razones se considera en general y valorando la documentación en particular del presente caso, que esa medida es plenamente lícita. Lo primero que hay que decir es que la decisión de la compañía no ha cambiado. No nos vamos a reiterar, pero como documento 11 se aportó en el periodo de consultas al inicio del mismo, como apertura del mismo, un documento que se refería al periodo a lo largo del cual se aplicarían las extinciones y que dice expresamente que dependería de la causa de amortización y que no iría más allá del 31 de agosto de 2013. Particularmente, ese mismo documento dice que, respecto a los supuestos de externalización, dependerá de los procedimientos legales de licitación. Por otro lado, señorías, se establece un mínimo y un máximo. La decisión del Consejo de 22 de agosto es de afectar a un máximo de 1.198 trabajadores y dejando una plantilla mínima de 480 trabajadores, como no puede ser de otra forma, porque la aplicación de los criterios en sede de cada departamento puede generar circunstancias perniciosas. Por ejemplo, que en un mismo departamento coincidan cinco personas con reducción de jornada. Lógicamente, como el informe de Price partía de jornadas a tiempo completo, pues en ese departamento habría que mantener a alguna otra persona. Eso está reflejado en el documento 4.4 aportado por esta parte, el acta del Consejo de 22 de agosto y en la comunicación que se efectúa por parte de ENTE, por parte de Televisión Sociedad Anónima y por parte de Radio Autonomía Sociedad Anónima a los representantes legales de los trabajadores. Por otro lado, señorías, entendemos que no hay una modificación sustancial. No hay una modificación sustancial porque, si nos leemos el documento 129, que es el acta 17 del periodo de consultas, se ofrece el mantenimiento de una plantilla de 600 puestos de trabajo, de los cuales 256 eran técnicos, 88 procedentes del informe de Price, 48 de una desafectación que se había propuesto durante el periodo de consultas y los últimos 120 de la última propuesta, donde se dijo que de 486 sería mayoritariamente personal técnico. Con lo cual, señorías, si hacemos esa comparativa con la plantilla que ha quedado finalmente, que es de 676 puestos, de los cuales 40 son a tiempo parcial, no hay una distancia notable. Consideramos que no se ha producido una modificación sustancial ni cuantitativamente ni cualitativamente. No se ha producido la modificación sustancial cualitativamente porque esa última oferta se basa en la no externalización del área técnica y, cuantitativamente, porque esa desviación de 76 respecto a los 1.660 es un 2,9 % de la plantilla inicial. Es decir, es una desviación que no tiene mayor significación. En todo caso, señoría, y como pone manifiesto el informe del catedrático señor Mercader, la interpretación judicial de lo contencioso administrativo ha puesto de manifiesto que la autorización de… cuando había autorización administrativa… ¿Me deja continuar? Pone manifiesto, señoría, que la interpretación que han dado los tribunales contencioso administrativos ha sido de que una cosa es la autorización y otra cosa es la ejecución a través de la comunicación individual, como ahora se diferencia entre decisión extintiva y notificación individual, poniendo de manifiesto que no son circunstancias absolutamente estáticas y que el empresario, siempre que no haya un móvil torpe, etcétera, puede decidir una menor afectación de trabajadores. Porque, claro, es que no parece lógico que, por una desafectación de trabajadores que supone un mejor derecho para los trabajadores, se produzca una nulidad. En todo caso, señoría, debemos reiterar que, ponderando las circunstancias, no cabe en ningún caso apreciar el fraude. Había diferentes personas físicas. La dirección general era diferente. Los miembros del consejo eran diferentes. El equipo directivo es otro. Por otro lado, el alejamiento en el tiempo. Un año más tarde, en su declaración, la señora directora general dice que, cuando llega el 2 de abril, creo recordar, en el mes de abril del año 2013, no tiene documentación referida a la externalización ni a ningún otro aspecto relacionado que se ve el ERE directamente. Ha dicho, es que ese día me llamaron a Cortes, creo que ha dicho, y tuve que decir que aún no me había dado tiempo a ver la documentación. Lógicamente, y como ya ha puesto en manifiesto que es una persona que gestiona y que es seria, se vio toda la documentación y emitió las resoluciones oportunas. Adicionalmente, la desafectación de trabajadores no solamente es una mejora, sino que es una decisión justificada y razonable. Aparte por todas las complicaciones del proceso, y ahí nos remitimos fundamentalmente al reequilibrio patrimonial y a todas las complicaciones en sí mismas del proceso, ya hemos dicho que este proceso no es un ERE en sí mismo, es toda una reconversión del entramado Societario de Radio y Televisión Valenciana, que se produce una fusión, un reequilibrio patrimonial, un contrato-programa. Recomendamos que se produzca una lectura del informe de auditoría de 2012, donde, como hechos posteriores, viene a relatar toda la complejidad del proceso. Para que radio y televisión se fusionaran, no estuvieran en causa de disolución desde su inicio, como bien aconsejaba la directora general, hubo que hacer una ampliación de capital, es decir, la Generalitat Valenciana tuvo que aportar dinero. Hubo que hacer una aportación no dineraria, es decir, la Generalitat Valenciana tuvo que desafectar un inmueble que estaba en su patrimonio y afectarlo a una sociedad que, por muy pública que sea, es una sociedad mercantil y ya no forma parte de la Administración pública en este caso, porque es artículo 3.1 del área de contratos del sector público. Es decir, el proceso ha sido tremendamente complejo. Además, la directora general entra el 2 de abril de 2013 y su equipo directivo el 16 de abril. Y es cuando se suscribe el contrato-programa, documento 4.2, el 9 de julio de 2013, cuando se conoce la disponibilidad económica para tres años. Lógicamente, esa fase del proceso, esa fase sí que estaba vinculada, la externalización sí que estaba vinculada al conocimiento del contrato-programa, porque no puedes externalizar si no sabes cuánto te tienes que gastar. Ha relatado la directora general y se aporta como documento 7.17 en su informe de propuesta elevado al Consejo, que consideraba –y, además, es una conocedora del derecho porque es abogada del Estado– que los trámites para licitar eran de seis meses –y eso nos remitimos a la normativa, yo creo que no puede ser puesto en consideración– y un mes de carácter operativo. Lo pone expresamente en su informe de propuesta. Con mayor abundamiento, señoría, el acuerdo del Consejo de 31 de julio de 2013 se realiza con total transparencia, con las previsiones necesarias. En primer lugar, se plantea la posibilidad de ampliar el plazo. Se condiciona esa ampliación del plazo a que exista un informe favorable de la autoría laboral, porque, de contrario, siempre se había cuestionado –y se ha seguido cuestionando– el que la duración de la aplicación del ERE era muy prolongada. La autoría laboral no emitió ese informe favorable y decidió no pronunciarse por estar el tema subiúdice. Ante la inexistencia de un informe favorable, los consejeros, en un ejercicio de prudencia, decidieron la opción secundaria, la opción subsidiaria, que era la desafectación. Pero para ello, y como consecuencia de la labor de la directora general, se propuso en base a un informe del director de medios, a un informe de la Universidad Politécnica de Valencia, a otro informe del subdirector de infraestructuras, a un segundo informe del subdirector de infraestructuras respecto al área técnica y el área de NGs, y a un informe de la directora de desarrollo profesional en cuanto a la desafectación de las personas por criterios sociales. Se elevan al Consejo no solamente todos esos documentos, sino un informe propuesta de la directora general respecto al área técnica y un informe propuesta de la directora general respecto a NGs, y se acompaña a una resolución de la directora general respecto a su opinión en esta materia, diciendo que concurría a una condición suspensiva, etcétera. El Consejo, como hemos dicho, toma esas dos decisiones y, finalmente, adopta la decisión subsidiaria. La primera decisión del Consejo, y consta acreditado como documento aportado, no recuerdo, es el último aportado, no sé si se lo he hecho cuatro, el acta del Consejo de 31 de julio de 2013 dice que su primera decisión es prorrogar la ejecución del ERE hasta el 31 de diciembre de 2013. Es decir, había un problema de plazos. Es lógico ampliar el plazo, pero con cautelas. Si la autoría laboral no me valida esa decisión, porque aquí, de contrario, se hubiera dicho que es una barbaridad que un ERE que lleva un año, como puede llevar un año y medio, que es tener a los trabajadores, y probablemente con razón en una situación complicada, pues se decidió la segunda forma de afrontar el problema, que era no afectar a los trabajadores. Pero, cuidado, cuando en todos esos informes se dice que es que si no se va negro, cuidado, se va negro porque hay una relación causa-efecto entre la no externalización y irse a negro. Es decir, el irse a negro no es consecuencia de no aplicar el ERE, es consecuencia de no aplicar el ERE sin externalizar. No hagamos la trampa a decir que es que si no se iba negro. No, se iba negro si no se mantenía la plantilla o se externalizaba. Nos remitimos, señoría, al dictamen de Jesús Mercader en cuanto a entender que se supera el juicio de proporcionalidad y de unidad necesidad de ponderación de esta medida, y no entramos en esa valoración más allá, pero consideramos que, en definitiva, la decisión se ha adoptado con todas las cautelas. En cuanto a los criterios, la directora general ha dicho que se valoró a las personas que estaban en la empresa, como no puede ser de otra forma. Es una circunstancia sobrevenida. ¿A quién hay que valorar? A aquellos que estaban en la empresa. De todas formas, no se ha demostrado de contrario que el resultado hubiera sido otro de haber valorado a todo el personal. Con lo cual, eso lo conoceremos en las reclamaciones individuales. Por otro lado, finalmente, y para finalizar, entendemos que no hay un resultado discriminatorio. Nos remitimos a las conclusiones que hemos realizado anteriormente y, con todo lo anterior, concluimos que la medida se ha ajustado a derecho, que, por tanto, cumple todas las prerrogativas del artículo 51.2, que no se ha demostrado de contrario la concurrencia en ninguna vulneración de derechos fundamentales ni en ningún tipo de fraude y, por tanto, solicitamos previo recibimiento y proyecto de prueba de valoración de la misma que se declare una sentencia ajustada de derecho, con desestimación de las demandas formuladas de contrario. . 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